1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Preciado, porque lo han condecorado, hay en el estado lara, la orden juan casi tolará, de su pecado realumbrado. Más de gallera en gallera, recorriendo este país, ambiente donde predís, sin límites ni fronteras. Caneros de Venezuela, desde el centro al occidente, por el sur hasta el oriente, me dio a aumentar su legado y también ha demostrado ser decente y buena gente. El plano internacional, también es reconocido, porque el tiempo ha permitido visitarnos en su lar. Y en su viaje demostrar, a galleros españoles, colombianos y señores. No es cuento, es pura verdad, conocimiento de más, pa' me lo es de los mejores. A la hora de cuidar, un gallito de pelea, con su experiencia no crea, que mi año le va a fallar. Y si es el enzapatonar, no es porque yo se lo diga, es difícil que consiga. Uno que lo haga mejor, para mí no es un ganador, gallero de grandes vidas. Para mí no es un ganador, gallero de grandes vidas. Y si es el enzapatonar, gallero de grandes vidas.